Hola espaltanos, bienvenidos a la guía de Scribble Nauts Unlimited para 3DS, estamos en la Isla del Punto, ya queda muy poquito, muy poquito, muy poquito ya para el final. No, vamos a ello, quisiera bucear, pero no tengo el equipo apropiado, ¿qué le vamos a dar? Le doy un gorro de piscina, me va a decir, no quiero un gorro de piscina, gorro de, nada, me va a decir que no, me encanta Scribble Nauts, es lo más grande que ha hecho, no sé quién ha hecho, Warner creo, o no, 50 Zell, traje de buceo, ¿ese sí? Tío, en fin, yo es que me complico la vida, porque soy así, soy un ser especialito, eh, ya empezamos, fiesta, vale, aquí creo que había un amigo, una amiga, mi plataforma está en llamas, apágalá, extintor, un extintor, vamos, con arte y con gracia, quieto, usadas, oh, que crack, por aquí no hay nada, pues pesques dos, eliminar, ala, ahí sucede mal, a ver, en este nivel hay una Starite, y diez fragmentos, hay que encontrarlos todos, vale, aquí tengo, su preciosa voz me está hipnotizando, eh, añadir adjetivo, sordo, estoy tan sola, ayúdame a mejorar mi voz para tener un amigo, mmm, 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 mmm Vale, a ver Pues nada, vamos por aquí Subiendo Aquí hay uno Vísteme de pirata Y yo goberna, vale Crear objeto Pues traje pirata Traje de Pirata Si es que lo coge Si lo pondré disfraz Disfraz Madre mía A ver Nada Me encanta Escribile nach es lo mejor Que se ha hecho Parche ¿Yo qué he puesto? A ver Es un parche en el ojo Un loro Toma un loro Tío Uff Es que me quema la sangre Este juego De vikingo Y yo goberna Vale Quiere pues nada Casco con cuernos Y tira que te vas Casco Con Cuernos Bueno Sí, gracias Bueno, aquí están Los vikingos Versus Piratones He naufragado Dame algo Para pedir Más señal Vosotros diréis ¿Qué señal? Ah Toma Hala Hecho Aquí la Starite Un momento Si alguien pudiese cambiar el clima Encontraría el castillo flotante No sé Viento Ay A ver ¿Dónde está el castillo flotante? Aquí está el castillo Bueno Nube Un tornado Un tornado A ver Se lo toma con calma la chica Bueno Bueno Aquí Tenemos la Starite Vamos a ella Aceptada A ver A ver ¿Qué pasa? Se acerca una tormenta Que inundará la isla La mujer del encargado Del faro Necesita algo Para poder guardar Sus objetos de valor Pues Una caja fuerte Mismo Caja Fuerte Guarda 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 No tenemos señal Por culpa De esta tormenta Crea algo Alto Y delgado Que sirva Para que la señal Tenga Más fuerza Un palo Palo De metal Vamos La isla Se está inundando Mantén la luz del faro Por encima del agua Hasta que el diluvio Se desvanezca O el barco Se estrellará Oh Pobrecito A ver Un desagüe Un desagüe Un desagüe ¿Dónde está La u? ¿Qué es esta? No sé Desagüe Pues no Oye Si es eso Pues me encanta Porque no me hace ni caso Chica ¿Dónde te lo pongo? ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde lo quieres? Usa un objeto Que pueda reshacer Pues esto Alma de cántaro Toma Pa ti pa siempre En fin Pero por qué No lo pillas Me estoy Volviendo loca Pues nada Perfecto Ahora lo ha cogido No lo puedo creer Me encanta Scribblen out Impresionante Impresionante Lo ha cogido Cuando le ha dado la gana Perfecto Gracias Madre mía Era un desagüe Por ejemplo Bueno Vamos a ver Qué más nos falta A ver Fragmentos Necesito un barco Que sirva para combatir Pues vale Nos toca buscar Bueno Aquí ya tenemos uno Para combatir Vale Un submarino Submarino Toma Y el que queda Era Fragmentos Bueno Estamos buscando El último fragmento Una de las alegrías De Scribblen out Yo creo que es el peor nivel En el que he estado Porque No se marca Absolutamente nada Pero es aquí Vamos a poner Por ejemplo Cañón Muy mal Sería muy mal Muy mal Muy mal Es aquí Y bueno Espaltanos Con fail Incluido Entramos en el Peor nivel De todos De verdad Un desastre Total O sea Que no te salga Donde se supone Que tienes Que poner El último fragmento O sea Donde lo puedes conseguir Y Ya el fail De De la Star Ahí Donde no me cogía El desagüe Y de repente Lo coge Por arte de magia Bueno Pues nada más Que decir Y ya sabéis Que nos vemos Por las redes sociales Que son Twitter Barrespa3ds Facebook Barrespa3ds Instagram Barrespa3ds Estáis aquí En el canal De Youtube De Spaltim Y nos vemos Como siempre Por los foros De spalt3ds.com Bye bye